Cultura Baike, Cruz de Malta Es un símbolo que por desconocimiento es erróneamente asociado a los nazis o supremacistas raciales, cuando en realidad se trata de una forma de expresión. Su origen se remonta a tiempos de los caballeros templarios, quienes portaban la cruz roja sobre un fondo blanco. Fue hasta 700 años después que los nazis adoptarían la cruz durante el Tercer Reich. La cruz llegó al mundo Baike después de la Segunda Guerra Mundial. Los soldados buscaban algún recuerdo que pudieran arrebatar de sus enemigos abatidos, siendo lo más simbólico sus pistolas Lugge y la cruz de hierro del ejército alemán. Al volver a casa, los excombatientes mostraban orgullosos sus tesoros de guerra, y siendo estos un gran porcentaje de los Baikes en las carreteras, la cruz no tardaría en asociarse al mundo Baike. Se hizo oficial en los años 60, cuando una generación más joven usó la cruz como un símbolo para mostrar su rebelión contra el sistema, creando un gran impacto en los ciudadanos al ver exhibido algo que estaba vinculado con el enemigo. La cruz de hierro o cruz de Malta forma parte de la iconografía Baike desde entonces. Este es uno de los símbolos que transmiten más rebeldía y disconformidad hacia el sistema. Gracias. 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 Gracias.